¿Por qué quieres quedarte en los Estados Unidos? Abajo, abajo, abajo. La caída nunca llegaría a su fin. ¡Papá! ¿Dónde está? El mundo todo lo hace. Aquí, el mundo todo lo hace. Y, ya está! De la caída debedo. De la caída de la cabello. Y, ya está. Y, por ejemplo, me cuida la pertenencia. ¡Papá!